¡Suscríbete al canal! ¡Tú no sabes! Ellos se llaman. ¡Claro! De lo que te dije. Oíte. Yo estoy cansada, mi amor. Anoche estuve yo en la fiesta de Jenny Blanco. Mi amor, cumplió 36. ¡Qué! Pero qué. Te invitaron. ¿Cumplió cuánto? 35, mi amor. 35 Bermejo. La Jenny. Ay, mi amor. Eso fue una cosa de apague y vámonos. Pero espérese, espérese. Pero espérese. ¿Cómo que usted tuvo esa fiesta? ¿Hay distanciamiento social? ¿No se puede hacer fiesta? Mi amor, pero yo la sigo en Instagram. Yo nomás me metí ahí la vida. ¡No, ayer! Y me respondió mi guapo. Ah, ok. Ayer y tan bella. Dios me la bendiga. Bueno, y nada. Vine por aquí porque quería darle un mensaje de la asopada. Ustedes saben que la Asociación de Pájaros Dominicanos sigue trabajando a pesar de que estamos en esta cuarentena. Está bajado. Entonces, hay algunos tips que les traje para que ellos, y para que, aprovecho el medio, ¿verdad? Para que ustedes sepan lo que están desde allá, lo que nos ven, los que son y no los saben, se den cuenta de que tienen que volver a la institución. Es decir, que no lo sabe su familia. No, porque hay gente que no sabía hasta que entró la cuarentena. Hay detalles que han... ¡Claro! Desde que entró la cuarentena se dio cuenta. Mira, por ejemplo, por ejemplo, si todos los días le manda emojis de lo que tiene en el corazoncito a un amigo, esperamos cuando pase la cuarentena. Por ejemplo, lo que tiene en el corazoncito a un corazón, ¿eh? ¿Usted qué sabe de eso? A los amigos se les da like en post que no son memes. ¡Claro! Siempre así. A los amigos se les da like. Y no, tú no le puedes mandar, si tú eres, ¿verdad? Tú le mandas una cosa de que, hey, heavy, así, uno que hay que así. Los puñitos, los puñitos. El que tiene los puñitos, el que tiene el dedo. Pero el que tiene los corazoncitos, mi amorcito. Eso lo estás mandando todos los días a un amigo. Vemos aquí que tenemos que hablar. Si te tiene la foto de abajo para arriba, de arriba para abajo así, para que no se te vea la barriga. Mi amor, te esperamos cuando pase la cuarentena. Y un piecito levantado. Ay, sí. Ay, sí, 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 el piecito. Me veo más delgado desde aquí. Mira, el piecito te lo piden en los postings del canal. No, bolivor, bolivor. Tú eres el que modelas ropa a sube un piecito. El piquito no puede ir. Mira, si en la soledad de tu, si en la soledad de la cuarentena, bajaste la aplicación y te sentiste emocionado y palpitó tu corazón. Cuando te viste con pestañas y labio mami rojo, así, bien, bien, mami rojo. Rojo mamacita. Rojo mamacita, así como tú. Subiste esa aplicación y dijiste, ay, mira cómo me veo. Te esperamos cuando pase la cuarentena. Dijiste jao, 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 jao. Ya apretaste los puñitos. El que tiene la suetañota. Miren, guachibala, por favor. Guachibala, por favor. Guachibala, perdón. Tú sabes que hay hombre, me pasó con un buen padre, en una aplicación de snatcher. Tú sabes que van experimentando y él fue poniendo foto y foto y aplicación y se le fueron poniendo filtros. se le puso un beso como de un niñito que se le pone el hombre que aplaude consecutivo cinco veces ah si aplaude así como la foca como la foca se le salió eso mira si has tenido que cocinar durante la cuarentena y descubriste que eso era lo único que trataba tu mujer esperamos cuando regrese no necesito nada más y más si lo descubriste como pasión esta es mi verdadera pasión y lo decoraste con cosas con sabores el problema no es tu aprendi a cocinar el problema es que después tu andes buscando recetas y lo que cocinas y que cocines oyendo a Ana Gabriela y llorando ay Dios mira hazlo todo y no solo pasa que es cocinado tú te das cuenta de tu verdadera hombría cuando friega el hombre hombre ignora el caldero eso es lo que más que brilla el hombre hombre si hace como que el caldero no está ahí que tu parte favorita sea echar las pizcas para hacer así sentirte como genia rojo mira si extrañas más de tu trabajo a un compañero que a la muchacha de recepción entonces te esperamos cuando pase una cuarentena si tú extrañas más al nagüero yo lo extraño exacto y le escribe nagüero yo estoy loco que esto pase me están escribiendo nagüero porque a mí no me han escrito ninguno yo estoy loco que esto pase para que uno vuelva a estar juntos por la izquierda José Antonio ya me escribió y también si tú a tu compañero a un compañero varón le dice incompleta una frase tú eres dudoso me soñé contigo y le pone morir miren señores si de las voces de tiktok la que mejor te encaja en zona de mujer la novela mexicana ay esperancita los hombres en el año los hombres en Nani Peña ahora sí claro ay mi madre las perdimos todas ya bueno y para finalizar si viste mi top model latinoamerica en E-television que lo estoy viendo mi amor y en entertainment en entertainment television si viste esa vaina top model latinoamerica y lloraste como yo cuando viste la morenita te esperamos cuando regresemos de cuarentena ay yo ni la lloraba cuando viste la morenita ganando gracias muchachos gracias que te mejores nos vemos gracias te quiero macuy mira no se te olvide llámame no se te olvide no se te olvides salo no se te olvide den我也